Efectivamente, después de la exposición que hemos hecho en la conferencia de prensa del sábado, al final ya me he informado que también los integrantes de Predesa, con gestos de buena voluntad, por mayoría han votado por una tregua que desde un primer momento les he venido sugiriendo. Y ahora inteligentemente tomaron esta decisión, porque la tregua ayuda para evaluar esta actitud de lucha que se ha emprendido. Y evaluar es tener en cuenta aspectos positivos y aspectos negativos. En la tregua los aspectos positivos nos van a servir para reforzarnos mejor, organizarnos mejor, y dar un paso decisivo, un paso decidido hacia adelante, hacia la conquista de nuestros propósitos, de nuestros objetivos, de nuestros sueños. Y los errores son también para enmendarnos y reconocer, aquí hemos fallado, ya no podemos repetir esta acción, aquí me he portado mal, ya no podemos repetir más esta conducta inadecuada que hace daño a la sociedad. Eso es, y una vez que se ha hecho ya la evaluación, entonces sí, esperar los resultados por los cuales se ha hecho esta tregua. Y después ya de los resultados, pues volver a encontrarnos de nuevo, volver a reunirnos, y de nuevo evaluar, organizarse, y decir ahora emprendemos una nueva etapa en nuestra lucha por el pueblo. Ahora, siempre...